¿Qué es religión? La religión no puede ser definida porque sus dos extremos no pueden ser definidos, pero sin embargo, como relación entre los dos extremos, sí. Los dos extremos de la religión serían Dios, lo pongo arriba, en esto soy primitivo, ponemos arriba, y el hombre, lo pongo abajo. Estas son las dos realidades, Dios y el hombre, o Dios que hace al hombre o el hombre que hace a Dios, ya lo hemos visto. Bueno, pero ¿cómo resulta que Dios, como veremos, es desconocido? Dios no se puede decir ni pensar. Y por otra parte, el hombre también es desconocido porque del hombre no sabemos nada hasta que no ha terminado toda la vida del hombre, como decíamos el otro día, y además no sabemos nada definitivo hasta que no termine toda la historia de la humanidad. Pues todo hombre crece en la humanidad. Nuestros abuelos están ahora vivos en nosotros y nos mantienen. Recuerden el hecho que no hay que olvidar nunca. Tú me coges a mí y sacas de mí a mis abuelos que queda de mí. Esto no existiría. Y no solo mis abuelos, basta con uno. Tú vete a la edad media y coge uno de mis abuelos, y lo sacas de la fila, lo pones al lado. Yo ya no llego, llega otro, yo no llego ya. Con que toques uno de mis abuelos. Entonces, nos damos cuenta de lo frágiles que somos. Cada uno tenemos por delante, pues, una fila, depende de los años que tenemos la humanidad, de dos mil generaciones, dos mil generaciones, dos mil. Una fila de dos mil personas que nos sostienen desde Adán hasta aquí. Muy bien. De esta fila que te antecede hasta Adán, con que quites un solo personaje. Tú ya no eres tú. Eso depende. Con que tu padre, en vez de casarse con tu madre, si hubiese casado con la otra novia que tenía, tú ya no llegabas. Llegaba otro. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Más delicado todavía. Es que con que tu padre y tu madre hubiesen decidido procrearte en vez de hoy, la semana anterior, tú ya no serías tú. Tú ya no venías nunca. No lo pensamos, no vemos la dependencia. El hombre está colgado, ahí viene el tema, colgado de realidades incontrolables que el hombre primitivo decía que era Dios, claro. Pues, retengámoslo así. La relación del hombre con la divinidad es una relación, como hemos visto, de dependencia. Pero, es difícil definir la religión porque no sabemos quién es Dios, intentaremos acercarnos a él en el cristianismo y no sabemos quién es el hombre porque la aventura humana acaba de empezar y posiblemente si llevamos dos millones en la tierra nos quedan dos mil millones de experiencias todavía. Por tanto, no seamos optimistas. Hay más distancia entre nosotros y nuestros nietos que entre nosotros y el paleolítico. No lo olviden, no lo olviden, este año, este año, este mes último, han pasado cosas que no habían pasado en doscientos años. En un instante, un muro de kilómetros de Europa se ha hundido todo y una ideología se ha declarado ya exhausta, se ha agotado, ha hecho su papel en la historia. Esto lo hemos visto en cuestión de días y de semanas. Los acontecimientos se precipitan, la historia corre mucho. Bueno, por tanto, si como decíamos el otro día, yo estoy en la mitad de la historia universal, que no es verdad porque estoy más acá, esto quiere decir que desde que yo nací hasta hoy, han pasado más cosas que pasaron antes de que yo naciera hasta Adán. Es decir, desde Adán hasta que yo llegué no había sucedido lo que sucede desde que yo llegué hasta hoy. Estoy en la mitad de la historia. Digo que no es verdad, en realidad, en los diez últimos años han pasado más cosas que en los dos millones de años anteriores. Si esto sigue aquí, está claro. Entonces, que en diez años pasa lo que pasó en los millones de años. Esto quiere decir que dentro de diez años los hombres estarán más lejos de nosotros que nosotros del paleolítico abuelito del cual nos acabamos de reír. Nos damos cuenta, nos damos cuenta. Y uno no intuye lo que pueden ser los nietos de nuestra generación. El año 2020, puede haber un cataclismo, evidentemente, pero si las cosas van así, hasta que lleguemos a una etapa de paz que llegará también y de estabilidad, pues sucederán cosas que jamás se han visto. Y si nos parece ridículo el paleolítico, ustedes imagínense que venga a la clase un abuelo de hace dos millones de años, que ni siquiera habla. Y que tiene unas facciones insoportables, unos pómulos aquí prominentes, unos arcos superciliares como cabañas, un mentón retraído. Es un animal, ¿eh? Este es tu abuelo. Y ese está más cerca de ti que tú de tu nieto. Alármate. Alármate porque es verdad. Pero entonces, digo que no sabemos nada del hombre. ¿Quién es el hombre? Si acabamos de llegar, si dos millones de años no son nada, sobre todo si nos faltaron unos millones más. Pero sin embargo, si hemos llegado a una conclusión, es que el hombre depende de Dios. Bueno, pues esta cuerda que sostiene al hombre colgado de Dios, esto se llama la religión. Es la definición de San Agustín y una de las definiciones que más se mantienen, sobre todo porque es luminosa. No hay para qué retener. ¿Qué es religión? Ahí está la definición que nos faltaba. ¿Qué es religión? La dependencia del hombre respeto a Dios. ¿Y esto qué significa? Con ello termino. Pero noten que parece que ya está dicho todo y no está dicho nada, ¿eh? Así es la humanidad. Pero la tenemos aquí. Estamos 5.000 millones de guapos y somos la humanidad, sí, señor. Somos la humanidad, pero humildemente, ¿eh? Porque dentro de 50 años habrá 10.000 millones que se avergonzarán de nosotros, como nosotros del paleolítico. No lo olvidemos. La aventura acaba de empezar. Estamos en los orígenes de la humanidad. Religión es la dependencia del hombre respeto a Dios. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que el hombre está colgado de Dios. Lo que decíamos de la segunda parte, de la antítesis. El hombre está colgado de Dios. Y si viene Dios y corta, suerte se hunde. Hombre, esto es propaganda de la religión. No sé cómo hay que estudiar religión. No, no. Esto es mucho más serio. Esto significa lo siguiente. Religión significa que el hombre está colgado de Dios. ¿Saben lo que significa esto? Que este hombre, para mantenerse, necesita colgarse del infinito. Que más abajo no hay clavo que aguante. Oh, esto no se veía, hombre. Si yo digo yo, para colgarme, pues un clavo de 15 kilos, que aguante 15 kilos, un clavo para 15 kilos me basta. Pues tú pesas 15 kilos. Pero yo cojo al hombre y digo, mira, ¿es este hombre? Cógelo, me acuerda por aquí. Ahora, para colgarlo, como no lo cuelgues del infinito, el hombre se cae. Es decir, el hombre es de tal categoría que sólo el clavo infinito, que se llama Dios, lo puede sostener. Por debajo de Dios no hay clavos que lo aguanten. El hombre se hunde. Estamos diciendo que el hombre es infinito, prácticamente. Esta es la religión. No es la otra lectura. Ah, ya estamos haciendo propaganda. Mira, la religión es que el hombre depende de Dios. Por tanto, venga, llevar la cabrita a Dios y el impuesto de hacienda también para Dios. No, 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 es esto la religión. Esto es lo contrario. La religión es una visión del hombre, ya lo he dicho al principio. Y una visión del hombre que nos dice en qué relación está el hombre con Dios. Y Dios es el infinito, el eterno, el trascendental, el que siempre tiene más allá. Bueno, pues el hombre, esto está colgado de una cuerda, como si escaláramos una montaña. Solamente se puede colgar el gancho de arriba, de una agarradera, ¿de cuántos kilos? A de poder aguantar infinitos kilos. Si no, el clavo cede. Bueno, pues religión significa que el hombre está colgado a Dios. Traducción, colgado de Dios. Traducción, que por debajo de Dios el hombre no puede colgarse, porque se viene para abajo el clavo. Solamente el clavo con poder infinito y de dimensión infinita es capaz de sostener al hombre. Es decir, el hombre tiene un peso que sólo Dios puede sostener. O si se quiere, el hombre tiene una sed que sólo el infinito puede satisfacer. O el hombre tiene unas ansias que sólo el océano sin riberas, que llamamos lo eterno, puede satisfacer. Esto significa religión. Y no lo contrario. No que el hombre es tan pequeñajo, son traducciones que ustedes conocen de la antropología. El hombre es tan pequeñajo, Feuerbach, que si Dios no acude, el hombre no subsiste. Es en los creyentes que son tontos. Los no creyentes son grandes y sin Dios funcionan. Pero los pequeñinos, los arrugados, los taraditos, se agarran de Dios y dicen, como yo soy tonto, Dios me ayuda. Esta visión de la religión. Y a veces damos esta impresión. No crean que Feuerbach anduviera muy equivocado. Mientras las cosas van bien, funcionamos sin Dios. Cuando las cosas van mal, ¡ay Dios mío! Hombre, o sea que el hombre se cuelga de Dios cuando es desgraciado. Y si el hombre no es desgraciado cuando todo es dinero y poder, ¿para qué quieres a Dios? Feuerbach no se equivocaba mucho. Pero esto no es religión. Religión es que el hombre está, de hecho, ontológicamente, por el ombligo, por la bodega del ser, el hombre está colgado del infinito. Y si tú intentas colgar al hombre más abajo y dices, a ver, colgaremos al hombre del capital, pronto o tarde, esto se hunde. El capital no aguanta. Colgaremos al hombre del poder. Sí, el hombre estará tres o cuatro años en el poder, pero cualquier revés lo hunde, corta la cuerda. No aguanta. Vamos a ver al hombre con la amistad, si tendrás muy buenos amigos, pero cualquier día no te bastará, te hundirás. Bueno, pues, ¿dónde colgaremos al hombre? Pues mira, en el infinito. El hombre cuelga del infinito. Sólo el infinito lo mantiene. Esto se llama religión. Y claro, y ahora hay que preguntar, ¿y cómo es que el hombre solamente puede ser sostenido por el infinito? Porque el peso del hombre es infinito. Entonces, ¿dónde está Dios? En el corazón del hombre. El infinito en el finito, esto se llama el hombre. O si se quiere, el finito en el infinito es igual. Ahora, en la síntesis, la tesis, la tesis funcionan perfectamente. Tanto da que tú digas, yo soy un hombre en Dios como un Dios en el hombre, es igual. Yo soy finito. Bueno, pues, en mis bodegas ya se cuaja o ya fermenta el infinito. De forma que si no me cuelgas bien del infinito, cuando yo crezca, esto pesa tanto que rompe la cuerda. Estamos diciendo, por tanto, que Dios habita al hombre por dentro y que el ser del hombre es la propia divinidad. Después del largo camino, hemos llegado a través de las religiones al encuentro de Dios. Y hemos de agradecer a nuestros abuelos, de las dos etapas, el camino que anduvieron. Porque nunca el hombre encuentra a Dios si no le busca. Esto lo veremos en el cristianismo. Es decir, que si nuestros abuelos no hubiesen dicho los disparates para nosotros, que sabemos tanto, no hubiesen dicho los disparates, ¿qué dijeron? Nosotros no sabríamos lo que sabemos. Si no hubiesen andado tanto tiempo en las tinieblas de la historia, no estaríamos hoy en la luz en la cual habitamos. Es decir, todos nosotros que estamos en el cristianismo y que intuimos la maravilla que se está obrando dentro de nosotros, todos nosotros vinimos con nuestros abuelos por el camino de la tesis, millón y medio de años, por el camino de la antítesis, medio millón de años más, por eso veníamos todos por ahí. Y a nosotros nos ha tocado llegar a la plenitud de los tiempos y hemos visto que en realidad no es que hay Dios y hombre, es que el hombre es un ser que está colgado de Dios o Dios es un ser que habita en el corazón del hombre o religión es aquella cuerda que ata al hombre con Dios, pero en la imposibilidad de atarlo más abajo de Dios. Solo Dios sostiene al hombre. Esta es la grandeza del hombre. Solo Dios le puede mantener. Hemos terminado pues esta lección. La próxima, como he dicho, la dedicaremos a la Navidad, que justamente nos coge muy bien porque nos enseña cuál es la sutura, la unión del hombre con Dios.